Es decir, que siento mucha tristeza cuando hay gente que producto de circunstancias y situaciones que se presentan en la política de la República Dominicana, siempre tratan de hacer un papel de arribismo, que muchas veces no analizan lo que le genera eso. Creen que pueden sacarle ventaja y no saben que la gente lo que se convierte es en crítico de esa acción, que yo estoy convencido de que es inconsulta, porque ningún asesor le va a recomendar que usted asuma una postura pública sin usted analizar los efectos negativos que le puede generar eso. Por ejemplo, en el discurso de ayer, cuando el presidente habló con dolor, con resentimiento, hubo una frase que le asimiló a todo el mundo, o todo aquel que tenía simpatía o tiene simpatía con el licenciado Danilo Medina, y que los adversarios entonces consumieron con reserva. Fue cuando él dijo, impulsar sangre nueva. Pues resulta que hoy yo he visto publicidad de los siete candidatos que de los siete se pusieron viejos en cargo público. Y usted le pregunta a los siete cuál ha sido el aporte más importante que le han hecho a este país para resolver uno de los problemas fundamentales. Y hoy no tienen ningún tipo de respuesta, sino que son candidatos porque ellos entienden que porque están en la política, fueron funcionarios, descubrieron sus dotes de ser estadistas y ya quieren ser presidentes de la república. Los siete precandidatos están subiendo publicidad que dice, sangre nueva, fulano presidente. Los siete precandidatos del PLD. Coja los siete. El más nuevo de todos y que puede decir algo así para mí, sería Andrés Navarro que prácticamente llega a la vida pública o se da a conocer en esta gestión de gobierno de Danilo Medina desde los ocho años anteriores porque él sale de ser el secretario general que fue donde yo primero lo conocí, secretario general del ayuntamiento, cuando Domingo Contreras sale en la gestión de Roberto y después pasa a un programa especial que tenía obras públicas y de ahí se le hace el canciller de la república. Si pudiera hablarse de nuevo, pero yo le digo, te invito que le perdió hasta los cabellos en el gobierno, te invito que le entró un muchachito en el gobierno. ¿Cuál es el aporte que le han hecho a este país? Que no ha sido funcionario y que la mayoría se hayan enriquecido con el erario. Y que me disculpen y tengo que retirar los retiros, pero yo le digo, ¿cuál es el único aporte? Porque usted es sangre nueva. Domingo Ebrito es sangre nueva. Mi amigo y el que conozco hace mucho tiempo, que para mí es una persona honesta, para mí es una persona muy honesta, porque lo conozco desde que yo era un muchachito y el arrobincito tenía tapel. Ya le tengo mucho aprecio. El otro E, como se llama, segura, sangre nueva, segura. O sea, ninguno de los que lo mencioné, ni por la edad, son sangre nueva. Amarante Baré, ¿en serio es sangre nueva? ¿En serio? ¿Cuáles son los otros que se me olvidan ustedes, dirigentes, amigos, simpatizantes del PLD? No, no, son siete. Amarante, sangre nueva, sigue. Domingo Ebrito, sangre nueva. A Reynaldo, sangre nueva, Reynaldo. Manuel Crespo. Manuel Crespo es el más joven de los precandidatos, pero también viene desde la primera gestión del PLD, mi amigo hermano. ¿Y a qué tú crees que se refería al presidente cuando hablaba de sangre nueva? Pero no ocupaba tantas posiciones públicas, que estos tígeres, lo que yo estoy diciendo a ti, han estado en la teta del gobierno en el 96, se pusieron viejos ahí. Andrés Navarro. Andrés Navarro, pudiera ser más sangre nueva que los demás, porque... No, sangre nueva, creo que ni sangre tiene. Y Radamé Segura. Radamé Segura, por Dios. Ahí están subiendo todos ellos publicidad. Danilo Medina dio sangre nueva, yo sangre nueva, carajo, respétese. Hay una nueva publicidad en las redes sociales que dice Margarita Sangre Nueva. Y Margarita Sangre Nueva, por Dios. Oye, todos los que están ahí han sido funcionarios públicos y pregúntele a todos cuál ha sido el servicio que le han hecho desde el Estado Dominicano, que puede decir, él ayudó a resolver un problema fundamental. No, algunos tuvieron buena gestión. Otros son incuestionables en su conducta. Que yo puedo decirlo, y mencioné el caso anterior de Dominguez Brito. Y no puedo hablar por los otros, porque no tengo esa cercanía con los otros, pero... El problema está en que ninguno son sangre nueva, si es sangre nueva de verdad o fue simple palabra. Y yo les voy a decir algo, y termino con esto. Miren, nosotros que hemos desglosado la situación interna del PRD después del discurso de Danilo Medina, yo quiero referirme al sector que más pudiera sacar beneficio de esta situación, de ese partido que tiene a la República Dominicana sometida a un estilo de gobierno, que muchos entienden que también, pero la mayoría hoy lo está rechazando. La oposición política del país. Óigame, la oposición política del país tiene una oportunidad brillante para ganar las próximas elecciones. Si no se alocan y se ponen de acuerdo, y comienzan algunos sectores a hacerse el simpático con Danilo Medina para ver si me apoyan en mi partido, para yo ganar el contrario mismo internamente. O que otro se vuelva tan loco, que entienda que puede granjearse simpatía de los sectores de poder para que le financien campaña internamente a los partidos políticos. Nos lo ocurrió en el día de ayer, aparte de la análisis que se ha hecho en el que nosotros hemos hecho, de que para mí se veía venir, lo dije permanentemente aquí, que yo quería ver eso, que el presidente se atreviera a abordar una reforma constitucional con todas las adversidades que existían y que se atreviera a desafiar la voluntad popular y a tratar de imponer una reforma que lo iba a eternizar en el poder. Y si lo hacía, uno iba a decir, bueno, a partir de ahí estaba dispuesto a lo que sea para ganar las elecciones. Yo quería ver eso. Todavía ayer en la reunión que estaba, yo decía que no era posible que uno pudiera interpretar que él iba a abordar, que esperaran que hablaran. Y mis compañeros, mis compatriotas lo saben. En la discusión, porque no me adelanto a los acontecimientos. Y cuando intuyo alguna cosa es porque la lógica elemental te envía donde ella, aunque ese acontecimiento no vaya a ocurrir. Porque la lógica es la que domina todo el engranaje del comportamiento universal del hombre. Es la lógica elemental. Por eso se producen normas. Entonces, la oposición política ahora tiene que actuar como una verdadera oposición. Olvidarse del conflicto de ese partido. Olvidarse de que ese partido tiene un presidente que tiene conflicto con otro líder de ese partido y que por eso puede granjearle a usted cierta simpatía con el sector influyente del poder para que usted pueda competir con ese respaldo internamente en su partido de oposición. Si usted se puede pensar en eso, si usted actúa creyendo que eso puede ocurrir, se jodió la oposición política también. La oposición política de la República Dominicana tiene que saber que se sumó a ese conflicto que inició Leónel Fernández para impedir que Danilo Medina sea candidato y que hoy tiene que deslindar ya su situación frente a cualquier tipo de propuesta que se haga en ese partido. Confrontar abiertamente como partido de oposición a ese partido porque si Leónel gana, como quiere es el PLD y la mayoría de los funcionarios van a ser la misma gente que se ha puesto vieja en los puestos públicos y no le ha resultado un problema en este país. Entiendan eso. No se aloquen ahora buscando simpatía de Danilo Medina para que apoye a uno u otro internamente. La oposición política tiene la oportunidad brillante de ponerse de acuerdo, de cooptar a la mayoría de los sectores de la oposición, preparar un solo proyecto o varios proyectos que terminen convergiendo para sacar del gobierno al Partido de la Liberación Dominicana. Si no, no celebren porque también se fuñó la oposición de la República Dominicana.